Quienes vieron estas tierras cubiertas de maleza cinco meses atrás, hoy ponderan el trabajo y esfuerzo realizado en Manzanillo para recuperar el polo productivo platanero Caño Adentro. 130 hectáreas de plátano burro y macho extradenso fueron plantadas entonces por los habitantes de este municipio de Granma, cultivos que en la actualidad gozan de muy buena salud y reciben atención cultural mediante el empleo de la atracción animal, como vía alternativa para solventar la inestabilidad con el combustible que dificulta la utilización de fuerza mecanizada. El buey es más eficiente porque no te aprieta la tierra, sin embargo el trastorno nos ayuda pero nos aprieta la tierra y nos puede dañar la planta también. Conscientes de los beneficios que reporta el buey para el suelo cultivable, ocho bolleros de diferentes bases productivas de Manzanillo con sus respectivas yuntas dan su aporte a la limpieza de los campos sembrados. Tras los intensos quehaceres de estos labriegos, está la guía certera de la dirección del partido, el gobierno y el sistema de la agricultura en el municipio, que garantizan los recursos necesarios para el desarrollo de esta actividad dentro del sector agropecuario, beneficios que alcanzan a los residentes de las comunidades rurales aledañas a las áreas en explotación, esas que en poco tiempo entregarán sus frutos a las manos que les dieron vida. Reinaldo Rodríguez y Carlos Manuel Gallardo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.